¡Oh! ¡Guau! Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones. Descubriendo Bahía Tutti Frutti, parte 1. Estos cupcakes quedarán deliciosos. ¡Ay, qué calor! Oye, ¿estás enferma? No vas a poder ir de vacaciones. Por supuesto que voy a ir. Tengo mucho calor porque el horno está al máximo. ¡Es cierto! Estás tan sana como... como una fresita. Yo no tengo planes para ir de vacaciones. Puedes venir conmigo al mundo fantasy. ¿Me pasas las fresas, porfis? ¡Ups! Es que estaban deliciosas. ¡Ay! ¿Te comiste todas las fresas que estaban aquí? Perdóname. ¡Cutie! ¡Porfis! ¡Ve a recoger más fresas al bosque! Creo que mejor apago el horno un ratito. ¡Guau! ¡Qué frisotota! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y sabrosas! Son las frutas especiales que comen las fantasy. Mis cupcakes van a ser los mejores de todo el mundo. ¡Mmm! ¡Ese olor no es real! Necesito probarlo. ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Dime quién viene contigo! Ella es mi prima Lizzie y ha venido a pasar un tiempo con nosotras. Bueno, pues están de suerte porque acabo de hacer cupcakes. ¡Vamos! ¡Bienvenidas! ¡Tomen! ¡Uno para cada una! ¡Están súper, súper deli! Sí, es porque usé fresas especiales, como las que comen las fantasy. Ya decía yo. Fresas especiales nunca las había visto antes. Yo quiero de esas fresitas. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Yo me quedo! Tengo asuntos que atender. Voy con ustedes, pero solo un ratito. Me voy de vacaciones al mundo fantasy. ¡Acompáñanos, Lizzie! ¿Ya casi llegamos? ¡Mmm! Ya huele mucho a fresitas y a melón. ¡Guau! Y a naranja también. ¡Este lugar es un sueño! ¡Guau! ¡Es un paraíso! ¡Con cuidado, Lady! ¡Todo huele a frutas! ¡Guau! ¡Y también hay mermelada! ¡Este es un mundo nuevo! ¡Y es padricísimo! ¡Guau! ¡Qué plátano tan grande! ¡Un dent en pie! ¡El mejor plátano del mundo mundial! ¡Increíble! ¡Sabe mejor de lo que huele! ¡Nunca me voy a cansar de comer frutita! ¡Las mejores vacaciones de mi vida! ¡Upsi! ¡Me había quedado de ver con Yassie! ¡Esperen! ¿Qué estará haciendo? ¡Seguro se olvidó de nosotras! Nunca aprenderé a hacer plátzels con mis propias manitas. ¡Oh! ¡Yassie debe estar divirtiéndose! ¡Otros cinco minutitos! ¡Guau! 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 ¿Ustedes son amigos o enemigos? ¡Guau! ¡Dámonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son muy buenos! ¡Y huelen a frutas! ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¿A dónde nos llevan? ¡Oh! 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 ¡Esperen! ¡Ato, ato, 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 ato! ¡Ladies! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tenemos que avisar a los demás y rescatar a las bebés de esos monstruitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué nos trajeron aquí? ¡Se comieron toda la cosecha! ¡Guau! ¡Guau! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones ¡Tutti Frutti! ¡Son las frutas que comen las fantas! ¡Yo quiero de esas fresitas! ¡Tutti Frutti! ¿Por qué nos trajeron aquí? ¡Se comieron toda la cosecha! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a la Bahía Tutti Frutti! ¡Sí! ¡Oh! ¡Descubriendo Bahía Tutti Frutti parte 2! ¡Oh! ¡Se ven muy coquis para una foto! ¡Ayuda! ¡Se llevaron a las bebés! ¿Qué pasó, Lady? ¿Estábamos comiendo fruta gigante que olía deliciosa? Cuando de repente vimos monstruos de colores que hablaban un idioma raro y... ¿Frutas gigantes? ¿Monstruos de colores? ¿Un idioma raro? ¡No! ¡Vamos a rescatar a los bebés! ¡GPS encendido! ¡Yo también! ¡Cuenten conmigo! ¡Ja, ja, ja! Pasamos por un bote de mermelada y todo olía riquisísimo. ¡Uy! ¡Huele súper rico! ¡Hashtag! ¡Las frutas huelen rico! ¡Guau! ¡Guau! ¡No se muevan! ¡Los monstruitos podrían estar donde sea! ¡Ah! ¡Era... ¡Por aquí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Por acá! ¿Ah? ¡Guau! ¡Oh! ¡Increíble! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Son ellas! ¡Bebés extraños las obligan a cargar la fruta! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico juguito de naranja! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Wah? ¿Ah? Le están pasandoupísimo. ¡Les están dando órdenes! ¡Tenemos que rescatarlas! Oigan, ¿y si nos cachan? ¡Ya sé! ¡Usemos disfraces! ¡Con tanto olor a frutas! ¡No puedo oler ni mi perfume! Oigan, miren. Tengo mi disfraz. Me encanta tu look. Huele deli-deli. Rima encontró un rastro. Con este control manejo la fábrica. Mandaré a hacer cien gomitas de uva. Ah, ay no. Mandé a hacer como un millón de gomitas. Pues nos las comemos. ¡Au! Oye, ¿quién eres? ¿Qué hace aquí un espejo? ¡Ah! Lo sabía. ¡Hay más bebés! ¿Es el final? No se preocupen, son amiguis. Pensamos que las habían secuestrado. ¡Qué padre se siente estar todos juntos! ¡Qué bonita lágrima! ¡Más mágicas! ¡Jellies! ¡Están vivas! ¡Cuidado! No te preocupes. Son traviesitas, pero no son peligrosas. Las jellies son la base de nuestro mundo. Sin ellas, no tendríamos frutas tan grandes y jugosas. ¡Guau! Parece que quieren enseñarnos la bahía Tutti Frutti. Exprimimos la fruta en nuestra fábrica y llega a nuestro lago. ¡Guau! Y dependiendo qué fruta sea, el jugo tendrá un color u otro. Y ahora, la fábrica de sabores. Esta es la alberca de mezclas. ¡Qué ritmo! ¡Ey! ¡Y mira qué bonitos moldes! ¡Me encantan! ¡Oli, soy Angie! En esta zona pueden beber smoothies, malteadas... ¿Tienen de platano con melón y naranja? ¡Obi! Si puedes imaginarlo, puedes mezclarlo. ¡Por Bahía Tutti Frutti! ¡Lo sabía! ¡Es deliciosa! Estas son, definitivamente, las mejores vacaciones de mi vida. ¡Ay! ¡Por fin te encuentro! ¿Ustedes ya sabían de Bahía Tutti Frutti? Sí, Pico. Conocemos todos los rincones del mundo. Y gracias al telescopio, les echamos un ojito y los cuidamos. Entonces, ¿hay más lugares tan cool como este? ¡Obi! Y cada rincón tiene su propia lágrima mágica. ¿Los pueden llevar allá? Es mejor que los descubran poquito a poquito. Además de eso, primero me tienen que enseñar a hacer pretzels con mis manitas. ¡Ja, ja, ja! Bebes, llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebes, llorones! ¡Frutti Frutti! La canción del verano. Niveles de mermelada, a punto. Así desde el jugo, ok. Bienvenidos a la gran fiesta de recolección. ¡Guau! ¡Qué pachangón! Angie va a comenzar a recitar un poema en nombre de todos los frutti frutti. ¡Yay! Los duraznos crecen, las uvas florecen. Las manzanas y frambuesas tenemos que recoger. Para que un smoothie podamos beber. ¡Muy bien, Angie! Trabajé en el poema toda la semana. ¡Lágrimas mágicas, Kelly! Y ahora los bebés suquis del valle. Que han pintado este hermoso mural para la valla Tutti Frutti. Lo pintamos exprimiendo frutas. Por eso es tan, tan colorido. ¡Un aplauso para los bebés suquis! ¡Un, dos, tres, Fantasy! ¡Y ahora! Este año, amigos, los fantasy vienen con todo. ¡Que comience la pachanguí! Un regalo de fresas, mango y durazno. Un arco iris de fruta, un beso con sabor. ¡Ay, ay, ay! No puedo parar de bailar la canción de la recolección. No puedo parar de bailar, los pies se me van. Y mi cinturita no deja de girar. No puedo parar de bailar, los pies se me van. Y mi cinturita no deja de girar. ¡Bailen, bebés! ¡Woohoo! ¡Como todos! ¡Wow! ¡Ah, ah! Por motivos de clima feo, nos vemos obligados a posponer la pachanguí hasta la otra semana. ¡Uf! Bueno, otra noche sin sorpresitas. No puedo parar de bailar. ¡Wow! ¡Qué buena manera de empezar el día! Nos vemos al ratito, babies. Parece que la pasaron bombi ayer. ¡Esperen! ¿No hay nadie cuidando las frutas hoy? ¡No podemos dejar de bailar! El concierto se canceló por la tormenta. Pues desde ahí, no nos podemos sacar esta linda canción de la cabeza. ¿Y quién va a recolectar la fruta? Tengo que encontrar una solución. ¿Dónde andarán esos fantasy? El concierto es esta noche. Pi, hay que buscar una manera de sacarles esa canción de la cabeza. ¡Oh! ¿Y si compongo una todavía más contagiosa? Pi, trae la guitarra. Se me ocurrió una idiota. ¡Oh, oh! ¡Justo como dijo Pía! ¡Nadie ha recogido una sola fruta esta semana! Es la maldición de la interrupción de la canción. La tormenta del otro día nos cortó la melodía. Y ahora los bebés bailarán de noche y bailarán de día. ¿Eso quiere decir que nunca se sacarán la canción de la cabeza? ¿Hasta que no hayan escuchado el final? Temo que eso es cierto. Y ahora díganme qué vamos a hacer. Esta noche cantaremos de nuevo. Y ahora sí, llegaremos hasta el final. ¡Sipi! Y serán capaces de volver a recolectar la fruta. ¡Un, dos, tres, Fantasy! Y esta noche nuevamente a bailar. ¡Bailemos, bebé! Y mi cinturita por fin va a descansar. Y ya. ¡Cantar! ¿Podría parar de bailar? Debió parar la maldición al terminar. No entra en mi cabeza otra canción Que no sea la canción de Fruity Rock Rock, rock, Fruity Rock Rock, rock, Fruity Rock Olvida ya la otra canción Y conecta con el Tutti Fruity Rock Parece que han dejado de bailar Esa canción tan pegajosa ¡Sí, lo logramos! ¡Ha sido una noche incre! ¡Bye, piro! ¡Chao! Rock and roll Rock, rock Ahora ya se les pegó la canción a todos ustedes No, es una brawmin Ay, ya me iba a dar algo ¡Ja, ja, ja, ja! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico Y de amistad Bebes llorones Fruity Rock Rescate en el lago Mmm, huele tan bien El joyito de este lago es perfecto para hacer perfumes Oye, ¿nos vamos a tardar mucho? No, para nada Solo lleno mi frasquito rápido y listo Mmm, con esto no Con este menos Nunca vamos a acabar ¡Mi frasquito! Te ayudaremos a recuperarlo Nos vamos a tardar muchísimo Estudiar el sol es muy emocionante El sol siempre sigue brillando Escribe ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Lo puedes ver? Ahora sí tenemos algo que hacer ¡Ay no! Se está alejando Por suerte tengo la solución Sí, tal como lo pensé Está en medio del lago ¡Faxi! Dibuja un bote y usa tus poderes ¡Zipi! ¡Ja, ja! ¡Bien! Oigan, ya podemos ir por el frasco ¡Guau! ¡Qué gran idea! Mel, no estás sonriendo ¿No crees que sea una buena idea? Pues... Hmm... No, no creo que sea una buena idea El frasco está muy lejos Y el bote no se ve muy seguro ¡Tienes razón! Sí, sí es cierto ¿Ya sabes cómo vencer el miedo? Ve por ese frasco Verás que nada malo pasa Mmm... Oye, pero yo no sé nadar No te preocupes No tienes que nadar Solo rema ¡Ay! Ay, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Ah? ¡Ay, me hundo! ¡Hop! ¡Hop, hop! ¡El frasco! Ahora sí puedo regresar Oigan, ¿y el otro remo? Solo hay uno ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Estoy atrapada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos está llamando! Está demasiado lejos No veo sus pensamientos Tranquilos todos Nos está avisando Que encontró el frasco, ¿no? Híjole, no creo que solo sea eso A ver, a ver No sé por qué está remando en círculos ¿Será porque solo dibujé un remo? ¡Ay, no! Mel no puede regresar Se quedará en el lago por siempre Y todo por mi culpa Piensa, Ela, piensa ¡Se me ocurrió una idea! Foxy, dibuja una cuerda ¡Upsi! ¡Ya sé! Una gran caña de pescar ¿Estás segura? ¡Obi! ¡Súper! ¡Aaah! Oye, no vayas a hacer lo que estás pensando Ela, piensa ¡Ya sé! ¡Se me ocurre otra idea! ¡Hay que vaciar el lago! No me siento muy bien Mi panchita ¡Venga! ¡Ya me ahorita acabamos! Solo un par de miles de millones de litros Y ya estuvo ¡Ay, mi barriga! ¡Veamos! ¡Uy! ¡Otra idea! ¡Nah! ¡Esa no! ¡Oigan y sí! ¡Nah! ¡No, no, no! Mi ardilla está cansadísima Perdóname, Mel Perdóname la vida por ser tan terca ¡Ladrimas mágicas! ¡Yay! ¡Ap, ap, ap, ap! ¡Ap, ap, ap! ¡Y! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo tengo! Podemos hacer un Kaminuki ¡Venga, baby! ¡Wow! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Usa las frutas para llegar a la orilla! ¿Qué? No esperan que use las frutas para llegar a la orilla ¿O sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Jap, ap, ap, ap! ¡Ap! ¡Yiii! ¡Puedes hacerlo! ¡Ja! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Gracias por salvarme. Ella, ya no me da nada nadita de miedo. Por cierto, Lady, mira lo que te traje. Las frutas perfectas para hacer un perfume. ¡Yepa! ¡Vamos a probar! ¡Sí me gustó! ¿Puedo? ¿Y yo? ¡También quiero! Oigan, se lo bebieron todo. ¿Quién va a ir por más? ¡Hola! ¿Quién va a ir por más?